Esta se llama Judas Cabrón Me parto con los colegas ¿Dónde está el Paciano Cristo? ¿Dónde está la época del Cristo? ¿Dónde está este ladrón Que a estos se la tocó? ¿Dónde está la época del Cristo? ¿Dónde está este ladrón? ¿Dónde está este ladrón? ¡Cabrón! Traicionar al Señor Fue el patatí de los delfajentes Fue el patatí de los colegas 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 Un pequeño descansito. Esta nación se llama Pinter y San Pedro. Alar el bajo, silencio todos, por favor. Pinter y San Pedro, el chaval era un trío como tríos interior. Fue inspirado y estuvo en las SS, en los cuerpos débitos. Pinter y San Pedro, perfecta munición. ¡Vamos para allá! La iglesia tiene mucho que esconder. ¡Vamos para allá! Pinter a los patólicos. ¡No hace tiempo que olvidás dillos! ¡Dores veces masticas! ¡Eres la cruz! ¡Ha sido muy malo, Jesús, Señor! ¡Ustedes sonэndonos! El miedo a la muerte Todo más que tu fe Nadie da un cabrón Mejor esperaré El miedo a la muerte Y del estou malo porque tengo munición ¡Vumate! Hilaămera en otro el acero Y la séptica Hilaămera en otro Hilaămera en otro el aquellos Soy la única Soy un gel ¡Bien! ¡Bien! Muy importante en la isla Rosana se lo quiso llevar de gira Pero dijo no Que me quedo con franca muerta a tocar el bajo Es el que ha dicho Rosandre Un aplauso por favor Una de las voces Más atensión peladas y suaves De esta isla Vamos ya, y para arriba El métepedo La primera canción que pegó el grupo hace años Con este es para el bajista Vemos que está en forma Que chavase a cuidar Cuidado que hay un Grendy Grendy Una versión Para que la quiera y para que no la quiera Pues lo siento No lo tengo no te estaré con mi amor para mí me he mostrado a un hombre y así no me giras a mí mi señor yo ya papera mi señor papu en mi ¡Désemelo! 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 Te voy a escuchar que te iba a escuchar el nunca me dio pa' brillar en ti No te contestaré Pero me lo damos, mal a mí me he mostrado a un hombre y así no me quieres sentir ¡Désemelo! 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 ¡Pérdémelo, pérdémelo! ¡Pérdémelo, pérdémelo! ¡Con tu Dios, dédémelo! ¡Por tu Dios, pérdémelo! ¡Por tu Dios, dédémelo! ¡Méntemelo, méntemelo! ¡Méntame, y me voy para abajo! ¡Me da igual lo que me digan! ¡Somos Frente Popular judaico! ¡Fuero, estamos juntos! ¡Somos Frente Popular judaico! ¡Somos Frente! ¡Somos Frente Popular judaico! ¡Bien! ¡Bien! ¡Disidentes! ¡No se han procurado el judaico! ¡Disidentes! Bueno, querido público, no hemos podido ofrecerle más, pero no ha habido tiempo. Pero bueno, siempre tenemos una gran familia. El próximo judaico, unido contra los total enemigos, el próximo judaico. ¡No se han procurado el judaico! ¡Disidentes! 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 Pues muchas gracias, no hay más. El próximo será mejor. O peor que no sabéis, pero tendrán que estar aquí para opinar. ¡Venga! ¡Buenas noches! ¡Cuántos muertos!